Hola Aurelino, te habla Jerko Senkowicz acá, periodista de Pasión de Hincha, te deseo lo mejor con tu emprendimiento de frutas y verduras y eres un genio dominando el balón, cosa que yo no puedo hacer. Un saludo a Jerko Senkowicz de Pasión de Hincha de Chile, que estés muy bien.